Está habiendo mucha controversia y mucha disparidad de opiniones con respecto a la lista de los 26 convocados de Luis Enrique. Yo ahora te dejo la mía, a ver qué opinas. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal mundialista. Yo hoy estoy aquí para explicarte mi lista de mis 26 convocados de los 26 futbolistas que yo me hubiera llevado a Catar si fuera el seleccionador español y te invito a que hagas lo mismo, que te quedes hasta el final del vídeo. Evidentemente que des like, por favor, y te suscribas al canal si no lo estás. Y me dejes abajo en los comentarios tu lista de 26 convocados. Yo empiezo con la mía. Vamos allá. Mis porteros serían, por un lado, David De Gea, Unai Simón y Kepa Rizabalada. Estos serían los tres guardametas que yo me hubiera llevado a Catar. De Gea ni siquiera estuvo en la lista de 55. Vamos a por los defensas. Si yo en defensa convocaría a Dani Carvajal, mi lateral barra central suplente sería Nacho, sería mi multiusos en defensa, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Pau Torres, José Luis Gallá. Y mi novedad en el lateral izquierdo sería Fran García. Es una debilidad que tengo. Tengo que decir que hay muchos laterales zurdos potentes en España. No tanto los diestros. Podríamos llevar todos perfectamente seleccionables porque no nos vamos a engañar. Jordi Alba, aunque no esté en su prime, es seleccionable. Marco Curella, Grimaldo, Alex Moreno. Tenemos muchos laterales zurdos de nivel. Miguel Gutiérrez que podrían ir perfectamente convocados por parte del seleccionador español. Centro del campo. Busquetsi Rodri, este de pivote es fijo. Gabi Pedri. Y luego mis centrocampistas serían, el resto de centrocampistas serían Miquel Merino, Sergio Canales. Y yo sí me llevaría a coque resurrección por el hecho de que te da registros diferentes que el resto de jugadores. Creo que te da esa parte de leña que no te dan otros futbolistas más de creación y de llegada como puedan ser. Canales y Miquel Merino, que en mi opinión son dos jugadores que tendrían que ser piezas importantes de esta selección. Y para terminar, en la parcela ofensiva vais a ver que hay muchos jugadores que puedan ser de un corte relativamente similar, pero sobre todo yo me los he llevado por el hecho de que te pueden jugar tanto por dentro como incluso algunos en el interior también del centro del campo español. Vamos a empezar. De entrada mis delanteros serían Álvaro Morata, Iago Aspas y Borja Iglesias. Creo que la no llamada de Aspas y de Borja Iglesias es una cagada monumental por parte del seleccionador, pero ahí está. Los extremos serían Jeremy Pino, Marco Asensio, Brahim Díaz, Nico Williams, Ansu Fati y Dani Olmo. Y os voy a explicar, me diréis, Marco Asensio y Brahim Díaz prácticamente son el mismo jugador. Pero prácticamente yo creo que Brahim Díaz te aporta muchísimo más regate y Asensio muchísimo mejor golpeo. Y lo bueno que tienen estos dos futbolistas es que te pueden jugar como extremos y además Marco Asensio en un momento puntual también te podría actuar como interior. Por esa versatilidad decidiría llevármelos a Qatar. Y luego el tema de Ansu Fati, que es uno de los jugadores también con más controversia o acerca de los que hay más debate, de los que se ha llevado Luis Enrique, que es de los pocos a los que voy a defender. Pues Ansu Fati yo creo que tiene algo diferente y es que tiene gol. Es cierto que su estado físico es una incógnita, pero fuera de eso es el jugador con más gol del país. Y yo creo que un tío que tiene gol tiene que estar en la convocatoria sí o sí. Y en el caso de Dani Olmo yo creo que es un hombre muy importante para la selección porque considero que Dani Olmo te puede jugar de extremo, te puede jugar de segundo punta y te puede jugar de interior. Es un poquito, voy a salvar muchísimo las distancias, pero es verdad que en cuanto a estilo de juego se compara a Pedri con Andrés Iniesta. Pero en cuanto a versatilidad, el Andrés Iniesta de esta selección quizás sea más Dani Olmo que Pedri. No a nivel de calidad, por supuesto, quiero dejarlo bien claro esto. Con lo cual, este sería mi listado de 26 jugadores seleccionados para ir a Qatar 2022. Esta es mi opinión y ahora lo que quiero es que me digas tú. ¿Qué lista prefieres? ¿La de Luis Enrique o la mía? Y sobre todo, ¿cuál sería la tuya? Déjamela abajo en los comentarios, dale al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Y mañana vendremos con la convocatoria de 26 jugadores que no han ido convocados a Qatar. Aquí ya habéis visto que hay un mix de lo que me llevaría yo, que en algunos casos he coincidido con Luis Enrique y en muchos otros no. Mañana todos van a ser jugadores que no van a Qatar. Pero bueno, te invito a que estés aquí y a que lo veas. Así que no te lo pierdas, te espero aquí en Jaime Rengue, te espero en tu canal mundialista.